El día de hoy estamos acá con ustedes para finalizar un evento muy importante. Iniciamos esta labor de entrega de útiles desde el día lunes. Venimos en todas las comunidades del área rural, los cantones, los caceríos. Como alcalde municipal, considero, y este consejo también ha respaldado, que contribuyamos a la educación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.